Hola, ¿cómo estás? Ya supe que te encuentras perfecta Y que te hizo bien alejarme de ti Y que estás muy feliz Recuerdas todos los daños Y los tragos amargos que tuve yo Te perdoné una vez, otra vez y otra vez Pero ya me cansé Y hoy puedo gritar que estoy libre Que ya no te necesito Tus mentiras y tus daños que se queden Con quien está contigo Y gracias por el daño cometido Ahora sí me oloro Y ya vendrá quien quiera sanar en todo esto Lo que un día fue Un corazón irrotó Y así suena Miguel Monroy Si van las friadas, síganlo en ti Recuerdas todos los daños Y los tragos amargos que tomé yo Te perdoné una vez, otra vez y otra vez Pero ya me cansé Y hoy puedo gritar que estoy libre Que ya no te necesito Tus mentiras y tus daños que se queden Con quien está contigo Y gracias por el daño cometido Ahora sí me oloro Y ya vendrá quien quiera sanar en todo esto Lo que un día fue Un corazón irrotó 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 Un corazón irrotó